Buenas noches, ¿cómo están? Son las 11 y 47, ¿cómo están? Hola, hola, hola Me estoy conectando un poquito tarde para todas las personas que están en Europa que me siguen y que les agradezco mucho que me sigan ¿Cómo están? Hola, hola, hola ¿Cómo están? Por favor, díganme ¿De dónde se estamos uniendo? ¿Cómo están? Vamos a esperar unos minutos para que las personas se conecten ¿Cómo están? Me encanta que se conecten de todas partes del mundo o sea que no se no se aguanten de decir Panamá, ¿de dónde se están metiendo? Me encanta, me encanta, Venezuela ¿Cómo están? Houston, Houston, Texas ¿Cómo estás? A ver Bueno Argentina ¿De dónde en Argentina? Venezuela Venezuela es Miami, ¿eh? Y no puedo creer que estás despierta a las 11 y 48 Me encanta Francia ¿En dónde en Francia? ¿En dónde en Francia? Me encanta Bueno Les quiero decir que tenía muchos planes de ir a Europa Ah, de Buenos Aires Tengo mucha amistad desde Buenos Aires Tengo uno de mis mejores amigos de Buenos Aires y vivió en Puerto Rico un tiempo Florida Bueno, bueno Anyways Me parece lindo que se conecten conmigo a esta hora No es usual que yo me conecte a esta hora Hola Madrid Bueno, la madre España Imagínate Yo soy de Puerto Rico Esa es la madre tierra España Perú Estuve allí el año pasado Chile Chile no he ido Pero tengo muchas amigas chilenas Divino A mí me encanta que me digan de dónde es De dónde son Porque la realidad es que Nosotros somos un grupo Somos un planeta Que somos Somos parte del uno O sea Somos un planeta Uno O sea Nosotros somos Hola Luz desde Colombia Estuve en Medellín Hace poco Estuve Fui a Medellín en febrero By the way Me fascinó Medellín Yo había ido a Bogotá Pero me encantó Medellín Medellín es una cosa maravillosa Me gustó mucho más que Bogotá Venezuela Una de las cosas más lindas Que a mí me gusta viajar Es que yo logro Uno logra como que Como que expandir su mente Un poquito ¿No? Uno logra Descubrir Y ver Y conocer la gente Que Es parte del mundo ¿No? Miren Yo me crié En una islita Que es así de chiquita Que si la busquen Si la buscan República Dominicana Bueno Ok Tú sabes Bueno República Dominicana Como quiera Comparado con Puerto Rico Es súper grande Y por lo menos Se ve en un mapa Puerto Rico Es una pizca Es un Little Little dot Es una puntita En el medio De la nada De un mapa Que si no te Si no buscas Para mirar Oh León León Wow Yo tengo mucha Descendencia francesa De parte de En Estados Unidos Bueno De parte de Puerto Rico Pero mis descendientes Son franceses Eso Me encanta Puerto Rico Es un Little blue dot In the middle of the ocean En el medio de la nada Así de chiquitito Que si no lo ves Y si no lo buscas No está O sea No lo ves Es tan pequeño Una de las cosas Que me encanta Ser parte de Puerto Rico Es que Bueno Es como Es como una Es como una metáfora Para nosotros Como planeta Ok Como les explico Carl Sagan Carl Sagan Era un astro físico Que era Sumamente reconocido Antes de su muerte Eh Que tenía Un show Que se llama The Cosmos Eh Está Disponible en Youtube Lo pueden ver Déjenme repetirlo otra vez Se llama Carl Sagan C-A-R-L Sagan S-A-G-A-N Hola como están Entonces Se llama The Pale Blue Dot Or Cosmos Carl Sagan Es americano Pero pueden encontrar Todos sus videos Y todos sus programas En Youtube Con subtítulos Y en Doble español Eh Él era un astro físico Que cuando ustedes Lo escuchan hablar Es increíble La manera en que habla Es increíble Cuando nosotros Miramos a las estrellas Y miramos al cosmos Y eso era Una de las cosas Que él decía Él era sumamente Espiritual En la manera Que él podía ver La ciencia La astro física Es un astrónomo Filósofo Sumamente reconocido Mundialmente Con muchos credenciales Y entonces Él decía Todo lo que tenemos Que hacer es mirar Hacia arriba Para poder mirar Hacia adentro Todo lo que tenemos Que hacer es mirar De que está hecho El universo Porque nosotros Estamos hechos De lo mismo Por lo tanto El universo Está en ti El universo Que miras hacia arriba Es el universo Que puedes mirar Hacia adentro Entonces Una de las cosas Más hermosas Que a mí me gusta Aparte de ser De Puerto Rico Es que cuando yo veo A Puerto Rico Que yo vivo Yo soy de allí Me crie allí Nace allí No es que no soy Dicen Yo soy una humana Del universo Yo soy Una ciudadana Del mundo Pero para yo Para yo poder reconocer Que soy una ciudadana Del mundo Y del planeta Tierra Tengo que reconocer Primero de donde vengo Puerto Rico Cuando tú lo ves En un mapa O en un globo Terráquio Es bien pequeño No se ve Tan siquiera Es literalmente Un puntito Comparado con Las otras naciones Que tiene alrededor Estados Unidos Centroamérica México Suramérica O sea Y todos los países Que están Envolucrados En ese continente Puerto Rico No es parte De ningún continente Es una isla Entonces Este Me parece tan lindo Cuando Carl Sagan Habla mucho De The Pale Blue Dot El planeta Que es azul Que está En el medio Sosteniéndose En la nada En nuestro sistema solar En nuestra galaxia En nuestro universo En el medio De los multi universos Entre medio De 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 todo lo que existe De los billones Miren lo que le estoy diciendo Billones B Con B B Billones De galaxias Que existen En el universo Tenemos Un planeta En donde Se puede reconocer Como el puntito azul Entre medio De la galaxia De Milky Way Que se puede ver En el sistema solar En esta En este sistema solar Que estamos dándole Vuelta A los planetas Alrededor de este sol A esta estrella Que le llamamos sol Entonces Me parece interesante Porque cuando yo veo En un globo terráqueo Yo veo A Puerto Rico Es como una metáfora Para Lo que significa El planeta tierra ¿No? Es un puntito En el medio De la nada En el medio De la nada Como quiera Es tan pequeño Es como una hormiga En el medio Del océano Así le llamo yo A Puerto Rico La hormiguita Pero que se deja ver Se deja ver Porque cuando uno Investiga Y uno mira En ese aspecto En donde está situado Puerto Rico Se ve Una hormiguita En el medio Del océano Que está al lado De la gran española De la gran Este Lo que se llamaba La española Que está compuesto Por República Dominicana Haití Cuba Y de las Antillas Mayores Entonces Es parte De la punta Primordial Que entra Que hace la entrada Al Mar Caribe Y del Mar Caribe Entra a las Américas Entonces Me parece tan bonito ¿Por qué les estoy Hablando de esto? Y no es porque Sea de Puerto Rico Pero de verdad Que Puerto Rico Tiene como una Una metáfora Una similitud Y un paralelismo Que tiene que ver Mucho con lo que Estamos viviendo ahora Nosotros somos Un planeta En el medio De la nada Que está sostenido Por nada Que está dándole Vueltas Gracias a la nada Alrededor de un sol De una estrella En un sistema solar Que está Literalmente Siendo aguantado Por la nada Por el sistema Gravitacional Alrededor de la estrella Entonces Este Por eso es que Les exhorto A que vayan A Youtube Y busquen Acerca de Quien es Carl Sagan Y Sue Carl Sagan Se escribe Carl Como Carlos Pero C-A-R-L C-A-R-L Sagan Con S-A G de gato A-N Saga Sagan Carl Sagan Era un show Muy Muy popular Cuando yo era pequeña En PBS En Public Broadcasting System Aquí en los Estados Unidos Gracias Carl Sagan Y se llamaba Cosmos C-O-S-M-O-S El como Y él hablaba Mucho Acerca De The pale blue dot This little blue dot Que era el planeta tierra En el medio de la nada En el medio de este En este macrocomo En donde Todas las galaxias Trillones y billones De galaxias Estaban Eran parte De este universo Y entonces Nuestro planeta tierra Estaba Por ahí Y se dejaba ver Porque era azul Y esa era su característica Porque eres el planeta azul Cuando tú lo Cuando tú ves nuestro planeta Desde un punto de vista Mucho más atrás Métanse en Google Earth O Google Maps Y ustedes pueden ver Una Una visión del planeta En donde estamos Ahora mismo Mucho más Profunda Y mucho más Micro cósmica ¿No? Entonces pueden ver Que el planeta En donde vivimos El planeta De que tú y yo Somos parte El planeta Que tú y yo Somos ciudadanos Porque no tienen Nada que ver Con Con países Raza Religión Gobierno Sistema de pensamiento Somos todos Parte de este Mismo planeta Que es parte De este ecosistema Galáctico Y no lo podemos ver Cuando tú tienes Una visión En un momento Mucho más cósmica En donde estás Situado Las diferencias Entre tú y yo Se disipan Se disuelven Porque vemos Que Que una Una manera cósmica De ver las cosas Es una manera Macro De verte a ti mismo Entonces Ya no somos Parte De De este Pequeño Planeta En donde estamos Peleándonos Por las redes Sociales En donde nos estamos Peleando por Líneas Imaginarias Que nos dividen Entre países Que si cerramos La frontera Abrimos la frontera De donde tú eres Quién eres Especialmente En lo que estamos Viviendo ahora Que este virus Está Manifestándose De manera En donde puede Utilizar Y magnificar En donde es que Estamos siendo Divididos Por nuestra No solamente Raza Por nuestra edad Por nuestra capacidad Por nuestro En nuestra salud O sea Por nuestros Por las fronteras Terrenales Que nos separan Entre allá Y acá Entonces Tenemos que utilizar Esta oportunidad Para ver las cosas De otra perspectiva Y esto es lo que Les quería Ahí es donde voy a llegar Yo ser de Puerto Rico Que es un punto En el medio de la nada En nuestro globo terráqueo Puedo mirar Hacia afuera Y puedo decir De la misma manera Puedo ver Al planeta tierra Que es parte De esta De este universo De esta galaxia Que es parte De este universo En donde somos Nada No nos vemos O sea Ni se ve El Milky Way Nosotros somos Parte de la galaxia Desde el Milky Way Y no se ve Somos así de pequeños Somos Al nivel Macro cósmico De las cosas Cuando tú Expandes la visión De lo que estás viendo De lo que estás viviendo La perspectiva En tu vida Cambia Es como Oriana Exacto Hay que alejarse Para tener una perspectiva Más amplia Una perspectiva Mucho más global Mucho más macro De lo que estamos viviendo Como micro Estamos tan acostumbrados A ver las cosas De tamaño micro En nuestro microcomo En un microscopio A nivel celular A nivel cósmico celular Bien pequeñito Que se nos olvida Que esa célula Esa 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 Le quiero decir Átomo cósmico Que es lo que es La tierra Y el planeta tierra Es parte De De un ecosistema Mucho más grande Mucho más amplio Y de manera O sea Ilimitadamente Grande Porque no podemos Nuestra mente No puede concebir La grandeza Del universo Del cual somos parte Yo no estoy hablando New Age y shit Ok Yo estoy hablando Cosas que son Estoy hablando ciencia O sea Incluso Los astronautas Que fueron a la luna Por primera vez Buzz Aldrin And Edwin ¿Cómo se llama? Buzz Aldrin Y el otro Armstrong ¿Cierto? Estos chicos Estos fueron astronautas Que tuvieron la oportunidad De estar En el satélite De la tierra Que se llama la luna Y pudieron mirar La tierra El planeta Donde vivimos Desde otra perspectiva Y si ustedes Pueden ir a YouTube Y pueden ver La manera en que se expresan Acerca En el planeta En donde vivimos Desde esta visión cósmica Este Acerca de nuestro planeta Pueden apreciar A través de estos seres Que nos A través de su experiencia Nos están enseñando Cómo ver Nuestro planeta Y por ende Nosotros mismos De manera tan diferente Pueden mirar Y pueden decir Wow El planeta en donde vivimos Es así de micro En el macrocosmo Del universo No hay nada Es una hormiguita En el medio de la nada Y por eso es que voy A lo de Puerto Rico En el plano terráqueo En el globo terráqueo Puerto Rico casi bien se ve Es un punto En el medio de la nada En un océano En donde solo se ve Todo azul Y se ve un puntito En el medio De esta isla Que son Sumamente grandes Y es la entrada Al mar Caribe Es la entrada A un nuevo mundo En donde Bueno La historia dice Que Cristóbal Colón Pero tú sabías Que no es Cristóbal Colón Que Cristóbal Colón Entró De España O de O sea Y entró A esta Esta parte del mundo En donde Se abrió Y se expandió La mente En donde Cuando tú estabas Navegando para acá Para el oeste No te ibas a caer Por el barranco Sino ibas a encontrar Tierra nueva Ok No significa Que fue el que descubrió Pero en el mundo pensante En aquella época Y el mundo que se escribía Y pues Él fue el primero Que después Pudo escribir Que existía Este mundo Este continente Que no tenía nada Que ver con el continente viejo En el otro lado De la Del océano Pues nosotros Estamos ahí Un poquito En términos Planetarios Nosotros estamos A la merced Del descubrimiento De que no somos Parte solo De este sistema Planetario Que se llama Sistema solar Nosotros somos Parte del sistema Solar Que es parte De un sistema Cómico Que es Que se llama Milky Way Una galaxia Que se llama Milky Way Bueno Pues está por nosotros Y el Milky Way Galaxy La galaxia Milky Way Es parte De Un macro Como que se llama Universo Que tiene Billones Billones Con B de bueno Billones de galaxias Tal Tal como la que nosotros Vivimos ahora mismo Entonces Cuando tú estás Contemplando Los problemas En tu vida Cuando tú estás Contemplando Lo que estamos viviendo Nosotros En estos momentos Vamos a mirarlo Desde una mirada Cómica Miremoslo Desde el punto De vista Estrellados O sea Miremoslo Desde las estrellas Miremos Desde las estrellas Desde afuera Hacia adentro Así como yo puedo Ver en un globo Terráqueo Puerto Rico Como algo Tan Pequeño En un Océano Basto Así nos podemos Ver nosotros Como un planeta Un planeta Un planeta azul Que se sostenido Por algo de la nada Literalmente Sostenido Por gravedad Nada Algo que no podemos ver Por la gravedad Que ejerce Este Esta estrella En la cual Nosotros estamos Siendo gravitadas Entonces Pero se ve azul O sea Es como Estamos como Es como El planeta El planeta azul En el medio De la nada En el medio De un vasto Océano negro ¿No? Esta mirada Y esta perspectiva Cósmica En la que yo Les exhorto Esta noche A que puedan Contemplar En los próximos días ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito De esto? ¿Cuál es el propósito De mirar a las estrellas? ¿Y cuál es el propósito Práctico De nosotros Al mirar a las estrellas Como operar hacia adentro Y cómo nos aplica A nosotros La vida diaria Por eso es que Yo le tengo Tanto respeto A los astrofísicos Y a las personas Que tratan De ayudarnos A mirar Hacia las estrellas Porque todos los científicos Antiguos Los mayas Los incas Los aztecas Los egipcios Los lemurianos Las personas De la Atlántida Siempre miraban Las estrellas Para responder Las respuestas Acerca de quienes eran Entonces Nosotros estamos Viviendo una era Y en un tiempo En donde Cuando miramos Hacia arriba El pollution De lo El pollution El artificial pollution De la ¿Cómo se llama? De la luz Artificial Lo que está creando Es una capa En donde no podemos Mirar hacia arriba Y ver las estrellas No es que las estrellas No estén ahí Están ahí El cielo es estrellado Pero mirar hacia arriba Y mirar a las estrellas Nos hace conectar Con una parte cósmica Con una visión Mucho más grande De quienes somos Y al no poder verlo Lo que nos hace Verlos más chiquitos Nos hace Nutrir el pensamiento De que estamos Solos Nos hace Nutrir el pensamiento De que no estamos Conectados De que estamos Totalmente Solos En el abismo De la nada Y tenemos que Fend for ourselves Y eso es lo que Nos nutre Es el método De supervivencia Que es lo que Nos hace Crear En estos tiempos Mi papá Mi papá Trabajó para la NASA Para la primera nave Que fue a la luna O sea que En ese momento Eso fue algo Muy Muy grandioso Que sucedió Para la humanidad Yo No puedo conectar con los demás Pero primero Con nosotros mismos Pero la manera En que nosotros Podemos conectar Con nosotros mismos Por eso es que Voy a la metáfora Que comencé Desde el principio De que Yo soy de Puerto Rico Que es un pedacito De tierra En el medio De la nada De este vasto océano Y cuando tú lo ves En el globo terráqueo Ni se ve Tienes que mirarlo Y buscarlo Y encontrarlo Yo siento que así Es el planeta tierra En el vasto océano De la nada Del universo Es todo negro No existe En el océano negro Que existe Hay Un puntito azul Que se llama Planeta tierra En la galaxia Del Milky Way Que Tiene vida Que tiene Una raza Que se llama La raza humana ¿Ok? Es la raza humana Que vive En este planeta Llamado tierra Entonces Cuando tú ves Las cosas Desde esa perspectiva Los problemas Diarios Que llevamos Que tenemos De que si Aquel me dijo Algo que me gustó O no me gustó Es más Hasta las fronteras Terracias Que nos dividen Entre países Tú eres de Suiza Yo soy de Puerto Rico Estados Unidos Canadá México Whatever Todas estas barreras Inconscientes Ilusorias Que nos dividen Entre países Se disuelven Porque ya no nos convertimos De donde soy Es que nos convertimos En que yo soy Del planeta tierra Entonces cuando Estamos mirándonos Así Las razas No tienen importancia Nuestros sistemas Religiosos No tienen importancia Nuestras Nuestras Preferencias Políticas No tienen importancia Porque cuando Nos vemos Desde un sistema Macro En el sistema En donde somos Parte En donde Nos somos Estamos Abriéndonos A vernos De otra manera Totalmente Diferente De esta Perspectiva Cósmica Todas las Porquerías Que nos dividen En el momento Y en el diario Vivir Se disuelven They make no sense Se convierten En algo De que no tienen Ni sentido Porque en el VAST Awareness Of the cosmos We This is nothing We are nothing O sea El que tú seas De España Yo de Puerto Rico Tú de Inglaterra Este Francia It does not matter Who cares Porque al final Del día Cuando tú lo ves De la perspectiva Cósmica Del cual Somos Todos Parte Y por eso Es que me encanta La ciencia Y por eso Es que me encanta Estudiar Los antiguos Por lo menos Con los mayas Por ejemplo Con el calendario maya Los egipcios Los incas Los aztecas Los lemurianos Y los atlantes ¿Por qué? Porque ellos Para conectarse Con ellos mismos Miraban hacia donde Tenían un pie En la tierra Y una mirada Hacia las estrellas Eso era lo que hacía Que nosotros Nos conectara Con esta visión Cósmica De las cosas En donde nos hacía Mirar De una manera Mucho más grande Y por ende Como veíamos En nuestro planeta Muchísimo más grande Así Teníamos la oportunidad De vernos A nosotros mismos Mucho más grande ¿Qué pasa? Hoy en día Lamentablemente Con el light pollution Y si vivimos En lugares urbanos Es muy raro Que podamos Mirar hacia arriba Y mirar el cielo Estrellado Muy extraño Si no Tienes que vivir En un sitio rural Tienes que vivir En un sitio En donde Literalmente No existe La luz artificial Para tú Poder mirar Hacia arriba Y mirar El cielo Estrellado Y me acuerdo Que hubo Un artista Que me parece Maravilloso Que utilizó Esta oportunidad Para utilizar El Cómo se vería El cielo Por la noche Si no tuvieramos Light pollution Y todo Estuviera apagado Y fue una cosa Tan espectacular Lo que Él descifró El cielo Estaría Completamente Lleno de estrellas O sea Estaremos mirando Allá arriba Y estaremos mirando Un mundo lleno de estrellas ¿Y qué dice eso? ¿Cómo tú vas a mirar Hacia arriba Y mirar Un mundo lleno de estrellas Ese abismo Eso Eso negro Lleno de estrellas Y vas a pensar Que estás solo Es imposible Es imposible Cuando tú ves Las estrellas Tú automáticamente Te conectas Con algo Con el ecosistema Conmigo Que es mucho más grande Va mucho más allá De los confines De las tierras Que nos separan Entre estos Estas baboserías Que estamos peleando Entre religiones Política Dictaduría Sistemas religiosos Sistemas políticos It makes no sense Todo eso Se disuelve No hay ni que pensar En eso Porque nuestra visión Macro Desde nuestra perspectiva Cósmica Nos hace vernos Al igual De la grandeza De que somos parte De un ecosistema Que es mucho más grande De lo que podemos Ni siquiera concebir Que se llama Universo Que está compuesto De billones De galaxias En donde yo Soy parte De una Infinitima Súper chiquita Galaxia Porque perdónenme La galaxia Milky Way Es sumamente joven Pequeña En medio Del micro Del macro Cosmos Que se llama Universo Que no tenemos Ni concepto Porque nuestra mente Está tan limitada Que no podemos concebir La grandeza De donde estamos parados Porque esto Estamos parados En el medio De la nada Y por eso Les recomiendo Que vayan a donde Carl Sagan En Youtube Y vean Su Este Que se llama Cosmos Era súper Súper popular Cuando yo era pequeña Y gracias a él Yo abrí Y expandí Mi mente Para poder ver De que La respuesta De nuestro De quienes somos Está escrito En las estrellas Cosmos Es El más Increíble Increíble Hay un tipo Ahora Que se llama Neil deGrasse Tyson Que yo creo Que es como El equivalente A Carl Sagan En nuestra En nuestra época Es increíble También Pueden ver Cualquiera de los dos A mí me gusta Carl Sagan Porque la manera En que él explica Las cosas Es muy filosófica Y es muy espiritual Pero Neil deGrasse Tyson Aunque sea ateo Él no invalida La existencia De una fuerza Que nos une A todos Como una Lo que pasa Es que él Como científico No ha podido Descifrarlo No ha podido Documentarlo No ha podido Experimentarlo Y convertirlo De hipótesis A teoría Pero El hecho De que está Abierto lo suficiente A que exista Una fuerza Que nos une Que mantiene Que rige Al cosmos No solamente El cosmos Como tal Sino A todo lo que Se envuelve En esta cosa Que se llama El universo Pues por lo tanto Y él lo dice Muy claramente Nosotros tenemos Los mismos Compuestos Biológicos Y orgánicos De lo que están Compuestos Las estrellas Por lo tanto Esa composición Biológica Fue lo que hizo Y que creó Nuestra primera Célula Cuando éramos Unicelulares Y se fue Expandiendo Y nos convertimos En Hasta en Netflix Ah bueno pues En Netflix Si no tienes Netflix Busca la en Youtube Este Y nos convertimos En estos seres humanos Multicelulares Con conciencia ¿No? Que nos hace Totalmente diferentes A los animales De la tierra However Esta conciencia Que nos han dado Para conectarnos Con el macrocosmo Del universo Nos ha sido Interferida Por las diferentes Cosas No voy a entrar En detalles Pero Es nuestra labor Ahora mismo En esto que estamos Sucediendo Y que estamos pasando De utilizar La oportunidad Para vernos De otra manera El año Estamos en un año 4 22 2020 Es un despertar espiritual Y cuando tú despiertas Tú ves las cosas De otra manera Estamos hablando Del despertar espiritual Este año Pero yo empecé Por el cómo ¿Ok? Porque se trata De ver El 4 Es el revolucionario El año Estamos en un año 4 Estamos en un año 2020 Despertar espiritual Año 22 Es un número maestro Crear cosas diferentes Rompiendo las cosas Desde el número 4 El 4 Es el visionario Es el revolucionario El científico El que ve las cosas El que se sale De su identidad Y ve las cosas Desde otro punto de vista Desde un punto de vista Mucho más macro Para crear Una fundación nueva Soltar lo que no funciona Crear una nueva Para entonces Experimentarlas Y ponerlas En práctica Para crear Una fundación Diferente Para que la gente Pueda seguir Construyendo Por encima de eso Porque es año 22 Porque es 2020 Entonces 2 más 2 Son 22 Porque es un número maestro Pero si lo llamamos Un número sencillo Es 4 Entonces Todas estas influencias Están sucediendo Y por eso Estamos hablando De el explorador El revolucionario El rebelde El que ve las cosas Diferentes Y por eso Es que me atrevo A hablar De este tema Que nunca hablo De este tema Nunca hablo De este tema Porque les tengo Que decir Que es un tema Un poquito controversial Pero siento Que es el momento Aunque son las 12 De la medianoche Aquí en Miami Y yo creo Que por eso Lo estoy diciendo ahora No lo quiero decir A las horas laborables Esta es nuestra oportunidad De vernos De otra manera diferente Por eso comencé Con la perspectiva Cósmica Así le llaman Neil deGrasse Kaiser The cosmic Perspective Ok Because Y porque hoy Estamos viendo Tenemos la oportunidad De vernos Desde una perspectiva Cósmica No desde En el planeta Que estamos Sino Si pudieras salirte Del planeta Y verlo Desde la luna Como te verías A ti Como verías A tu planeta Como verías Las divisiones Que nos dividen Como tu verías Este Los sistemas políticos Las fronteras Ilusorias Que nos dividen Las religiones Ilusorias Todas estas cosas Estas barreras Que nos Dicen Que estamos Divididos Que estamos Totalmente Separados De uno Del otro Con Flovería Entonces El tema Que estamos Hablando Es como Tener una Perspectiva Cósmica En un año Cuatro En donde Vamos a Ser Donde vamos A ver las Cosas De otra Manera Vamos a Ver las Cosas No desde Así Desde Como que Desde el Micro Cosmo Sino del Macro Y por eso Empecé a Hablar Acerca De las Estrellas Nosotros Somos Parte De las Estrellas Nosotros Estamos Orgánicamente Compuestos De lo Mismo Que están Hechos Todos Los Planetas Y Las Estrellas Del Como Por lo Tanto Una De las Cosas Que me Encanta Que dice Carl Sagan Es El Universo Está En ti Porque Tú Eres El Universo Es Que Estás Hecho Del Universo Biológicamente Orgánicamente Los Mismos Componentes Orgánicos Que Están Creados Y Que Crean Todos Los Planetas Y El Universo Y Estrellas Es Lo Mismo Que Están Hechos Tu Célula Y Tu Jato The Same Thing Exactly We're Stardusts Estamos Hechos De Estrellas Por lo Tanto Es Muy Difícil Entender Quienes Somos Si No Vemos Hacia Las Estrellas Los Mayas Lo Hicieron Los Lemurianos Lo Hicieron Los Atlantes Hicieron Todos Los Egipcios Lo Hicieron Es Más Crearon Sus Este Sus Templos Crearon Sus Pirámides De Acuerdo A La Alineación De Las Estrellas Eso No Nos Dice Algo Nos Dice Que Siempre Estaban Mirando Y Hacia El Cielo Para Entender Un Concepto De Quien Eres Her Y Por Eso Pudieron Crear A Su Nivel De Conciencia Muy Limitado Que Para Mí Estar Llega De Hoy Nadie Todavía Ha Podido Descifrar Cómo Crearon Las Pirámides Mi Papá Que Es Un Ingeniero Civil Que Trabajó Para La NASA Que Trabajó Para El Primer Cohete Que Fue La Luna Yo Le Pregunto Cómo Hicen Las Pirámides Egipcios Cómo Las Lograron No Tienen Idea No Hay Tía Entonces Eso te está diciendo algo de que They were onto something They were on Their wisdom was onto something But why Una de las cosas que nos está previniendo de llegar A ese nivel de intelecto De conciencia Es que no Podemos mirar hacia el cielo ¿Por qué? ¿Por qué? Mira hacia el cielo ahora por la noche Ahora es de noche Y yo no puedo ver una estrella en el cielo No la puedo ver Yo estoy en Miami Los otros días Mi prima Me envió Una foto De Puerto Rico Desde su patio Que fue la primera vez Que yo te dije Que yo le dije Wow Es la primera vez que veo tantas estrellas en el cielo Estaba la luna Estaban todas las estrellas por todas partes Y yo dije como que Wow Eso me abrió Me hizo recordar El por qué yo estoy Siquiera haciendo esto Por ejemplo No solamente se trata de números Gente Los números Son el lenguaje de las matemáticas ¿Ok? Son como los del alfabeto de las matemáticas Pero al final del día Las matemáticas son el lenguaje Que nos ayudan a mirar hacia arriba Y entender lo que está pasando Esas son las verdaderas matemáticas Son las leyes que rigen el universo Es el lenguaje del universo Y por lo tanto Pero para yo poder entender el universo Y si yo soy el universo ¿Ok? Porque nosotros estamos Hechos de la misma calidad De la misma cualidad Del universo Orgánicamente Estamos utilizando los números Para mirar hacia arriba Y entender lo que está pasando Hacia adentro Entonces Ahí es que voy ¿No? Eso es lo que estamos haciendo Es imprescindible Que busquen Hacia las estrellas Miren esta perspectiva cósmica Todas las situaciones de su vida Que cuando estén pasando Por situaciones difíciles Porque se van a poner las cosas Un poco desafiantes En los próximos meses Es un año de mucho despertar Es un año de muchísimo movimiento Cuando estén Tentados A quedarse En el microcombo De quien soy En el microcombo De que solamente existe esto Solamente existe mi historia Alrededor mío Miren hacia arriba Y recuerden Que hay un universo Sumamente inmenso En donde tus problemas Son insignificantes En el macrocombo De las cosas Nosotros somos parte De ese ecosistema Somos parte Del macrocombo De una cosa Que se llama universo Y nosotros somos Parte de eso Pero somos parte Del planeta Tierra Somos seres humanos Que somos Parte de Un solo planeta Que no tienen Ningún tipo de visión O sea A mí no me importa Lo que tú creas O no creas De donde vienes O no vengas Somos parte De un planeta Que se llama Tierra Que es parte De este sistema solar Que es parte De esta galaxia En este universo Que está rondando Y expandiéndose Y contrayéndose En todo momento Y no lo podemos Ni descifrar Entonces Si lo vemos De esa manera Si lo vemos De esa manera Explíqueme ¿Cómo podemos Alentar Que los problemas Tan insignificantes De nuestra vida Nos afecten? ¿Ok? Y por eso es que Le hago esta Paso aquí Por eso es que Le hago esta reflexión Porque en momentos De cambio Nosotros estamos Tentados A A que nos Absorba Lo negativo Lo que está pasando El momento La circunstancia Pero Pero ¿Saben qué? Tomen una pausa Cuando Cuando se den cuenta Que están siendo Consumidos Por Por el miedo Por lo que nos Está pasando Por las circunstancias De la vida Tomen una pausa Y retírense Y recuérrense Y miren hacia arriba Pero solamente Miren hacia Hacia la luna Por la noche Hacia el sol Lo que sea Que les haga recordar De que tus problemas Comparados Con una perspectiva Cósmica Son insignificantes Y yo sé Que tú me dices Coño Lore Pero te estoy diciendo De manera No Se me apagó la luz Voy Se me apagó la luz Es una Es una Coño Pero no seas tan No tan empática No estás siendo empática Con los problemas De De amor Y de De la gente Que se está muriendo de hambre La gente que no tiene cosas Yo no estoy diciendo Que se dejen de llevar por eso Yo no estoy diciendo Que dejen de ser empáticos No empáticos Al contrario Yo creo que para ser más empáticos Y para poder Conectar Con los seres humanos A nivel humano Tenemos que recordar Que somos Parte de un ecosistema Mucho más grande Para una vez Nos recordamos Como que Espera un momento Mis problemas son insignificantes Comparados con la Con el vasto universo Que existe Y por lo tanto Cuando te haces recordar eso Cuando vuelves tu mirada A la tierra Es que te puedes conectar Con la humanidad Que tienes al frente Que es que Lo que no se nos ha olvidado La humanidad Nosotros somos Seres Humanos Somos seres espirituales Y yo como persona espiritual Que practico mi espiritualidad Y todo el mundo Practica su espiritualidad Me parece maravilloso Pero al final del día Es que se nos ha olvidado Ser Humanos Ok Somos humanos Somos parte De una raza humana Que vivimos En este planeta A mi no me importa De donde eres Yo soy de la Tierrita Así de chiquitica En Puerto Rico En medio de la nada Al igual Es el planeta tierra Así de chiquitica En medio de la nada En un vasto océano Negro Y somos parte De un planeta Somos parte De una raza Que se llama Seres humanos Punto Se acabó Las divisiones Que nos separan Las divisiones Que nos hacen pensar Que estamos divididos Que estamos fragmentados En diferentes razas Es ilusorio No existe Porque seguimos pensando Que hay diferentes razas Hay una raza Se llama Seres humanos Homo sapiens Esa es la raza That's it Que de la homo sapiens Salen personas Blanca Negra Amarilla Chiquita Grande Fantástico Esos son subniveles De una raza Es como tú decir Hay flores Una flor La flor Hay diferentes tipos De flores Pero hay Una especie de flor Es flor Right Pues nosotros somos flores Que germinan De diferentes maneras Pero somos todos flores Por lo tanto Yo no sé Les estoy diciendo esto Porque vienen muchos Muchos cambios ahora Y tenemos que un poquito crecer Y vernos desde la perspectiva cósmica Para que podamos transmutar Estos cambios De manera De otra manera De otra conciencia Y espero que me pueda Haber hecho entender En lo que estoy tratando De decir El mundo ha cambiado No es que va a cambiar Es que ya está Ya cambió Estamos pariendo Una nueva tierra Estamos pariendo Un nuevo yo Estamos pariendo Una mente colectiva Totalmente diferente Pero el virus también Pues seguro que sí El virus No lo creamos El universo Lo creamos nosotros Es una proyección De lo que estamos viviendo Dentro de nosotros Se llama Yo no le llamo virus Yo no le llamo No es el coronavirus Es el virus De la inconsciencia Número Igual La encontré con el mismo Entonces Yo cuando hablo De numerología Estoy hablando De En términos de Energía Frecuencia Y vibración La tierra Está vibrando A un nivel A una frecuencia Regida Por un sistema De measurement Que se llama The Schumann Scale ¿Ok? Lo pueden buscar En Google El Schumann Scale Decía que la tierra Está vibrando A un 7 por 2 Hertz Hoy en día Ha habido Un brinco En la escala De Schumann En donde está vibrando A la energía De la tierra ¿Ok? La tierra Está literalmente Vibrando Yo creo que está Como en 34.5 La última vez Que lo chequeé Pero la escala De Schumann Está diciendo Que la vibración De la tierra Está vibrando En una vibración Desde 7.2 Que era la regular ¿Ok? Está vibrando En una cosa Más allá De los 30 Hertz ¿Qué significa eso? La tierra Está cambiando Donde estamos Viviendo Está cambiando The world That's when I'm Is going to change Is already changing Y esto crea Unos escapes Energéticos Para que entonces Lo que está vibrando A una frecuencia Más pequeña No puede bregar Es una vibración Más alta Por lo tanto Se cae Y eso es lo que Está sucediendo Entonces Exactamente Es un antes Y un después ¿Cómo podemos Transmutar? Pero Esto es lo que Pasa gente Yo no les estoy Hablando De que lo que Está pasando Afuera Porque eso No lo podemos Controlar Eso ya está pasando It's happening We cannot control it No puedo Controlarlo Lo que sí podemos Controlar es Como lo vemos Como lo utilizamos A nuestro beneficio Para nosotros Crecer Nuestra propia Conciencia Y asistirnos Y así Asistirles A la humanidad A crear A soltar La división Que nos Nos crea Nos hace pensar Que estamos Totalmente Desconectados Estamos separados Y por eso Es que me encanta Todo lo que está sucediendo Con esto de La cuestión virtual ¿No? ¿Por qué? Porque nos hace recordar Que en realidad No importa En donde estemos Siempre estamos Conectados Siempre estamos juntos Nunca estás solo Y eso No es mejor momento Para recordarlo Que en eso Y si no te lo recuerdas Vete a una Salte de un área urbana Vete a un campo Y mira hacia arriba Y mira todo el cielo Estrellado No estamos solos No estamos solos Somos A pillable dot In the middle of nothing Sostenido por la nada En un O sea En un ring De ciclos y patrones De hechos en la nada Y nosotros somos Parte de la nada Entonces Si somos nada Cuando estemos mirando Hacia arriba Desde una perspectiva cósmica Nuestros propios problemas Existenciales Se convierten en nada ¿Y se convierten en qué? En uno Se convierten En una unión Entre lo que en realidad somos Suelta el ego Que es lo que nos mantiene Separados Y nos hace pensar Que cuando miramos Hacia arriba Estamos mirando Algo fuera de nosotros Mira hacia arriba Y estás mirando Algo dentro tú Estamos hechos de estrella Literal Esto no es New age shit Esto es ciencia Búsquenlo en google Hagan el research Cuando yo les digo algo Yo se los digo Con la Con la pasión Para que ustedes Les encienda La curiosidad De buscar Y contradecirme Si quieren No me importa Do not take my word for it Go find it for yourself Porque al final del día Al final del día El maestro Está en ti Has nothing to do with me I'm just sharing What I think I know But at the end of the day Está en ti Buscar El ser escéptico El científico De tu vida Y de verdad Poner las cosas Que yo te digo O lo que escuchas A prueba Para que tú puedas llegar A la verdad Absoluta Que ya existe Dentro de ti Este no es el tiempo De estar buscando maestros Este no es el tiempo De estar buscando afuera Si Está bien Que busquen a personas Para que les den las herramientas Pero al final del día Este es el tiempo De despertar El maestro Que ya existe Dentro de ti Por lo tanto Do not take my word for it No quiero que me escuchen No quiero que me crean Porque lo estoy diciendo yo Quiero que utilicen Lo que yo estoy haciendo Y diciendo Y busca Y do your research Hagan su propia investigación Por favor Busquen La respuesta Ustedes Dentro de ustedes Punto No quiero que me vengan Hacia mi A hacerme preguntas Que yo Les puedo contestar Pero la contestación Y la respuesta Reside En que El mensaje Existe Dentro de ustedes Yo solamente soy un reflejo De mi experiencia De lo que yo estoy haciendo Y por eso Es mi deber Compartir las herramientas Para que ustedes Lo hagan En su manera Y puedan despertar Al maestro Que ya reside Dentro de ustedes Por eso Que cuando La gente me pregunta ¿Qué significa 11, 11, 12 y 2? Yo no les contesto No es porque No quiero contestar Es que fácil Es contestarte La pregunta Es que lo que quiero Es que utilicen La oportunidad Para tomarte una pausa Y cuestionar Y buscar la respuesta Tú misma Porque de eso se trata El quién soy Está siendo puesto En la tela de espejo Está siendo puesta El quién soy El who am I Está en la tela Está entrando Al salón de los espejos Está siendo visto Y que estoy siendo reflejado Yo necesito el tiempo Para mirar Para estar en silencio Y ver Qué es lo que se me refleja Para atrás Para yo ¿Por qué? Para yo poder Crecer Concientizar Soltar Lo que no me sirve Y seguir creando Desde un sitio Mucho más Genial Dentro de mí Porque si nosotros Empezamos a todos A hacer eso individualmente Ya sabemos Hoy en día Que lo que yo hago hoy Lo que yo hago aquí Tiene un efecto En Madrid En Francia En donde sea Tiene un efecto Porque estamos conectados Y no es la crítica No es crítica Es discernimiento La crítica Tiene que ver Con el juicio Aquí no es para criticar Aquí es para discernir La diferencia Entre el juicio Y el discernimiento Tiene que ver En que el juicio Tiene que ver Con que es bueno y malo Y el discernimiento Observa las cosas Tal como son El cielo es azul Y por la noche es negro Esto es blanco Eso es discernimiento El juicio Cuando dice Esto es blanco Dice No, eso no es blanco Pero Porque tiene una cuestión Emocional Que la ata A pensar Que esto no es blanco 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 Negro Punto Ese es el discernimiento Acepta las cosas Tal como se le presentan Sin problema Las nombran Con nombre y apellido Esa es la diferencia Entre la crítica A juicio Y el discernimiento Y lo que vamos a hacer Por lo tanto Utilicemos Esta oportunidad Que tenemos Este año Este mes Que viene ahora Que es el de la limpieza La pureza Es un mes 8 De vibración 8 Una semana 8 Se los quiero decir Desde el punto de vista Otra cosa diferente Otra cosa diferente Es el de la galaxia En el medio de la nada En donde está sostenida Por nada Punto Lo quieres ver así O lo quieres ver desde el mic En donde tú Como decían antes En los tiempos medievales Que el ser humano Que el ser humano El sol Le daba vueltas a la tierra Y que éramos nosotros Los más importantes No somos tan importantes Porque en el punto de vista Del macrocosmo Somos nada E insignificantes O sea que ese deseo De ser especial Suelta No significa nada It means nothing Compared to the macro Of the cosmos It means nothing Es como decir Es como una hormiga Decir Yo soy especial Really It means nothing Y no se los digo Para decir Oh my God No soy especial No Lo que les quiero decir Es que cuando el ego Se les trepa A todo el mundo Ese deseo de ser especial Que los ciega De ver lo que es Vamos a coger perspectiva Este año De coger perspectiva About who we are We're nothing special We're not special We're nothing We're in the middle Of nothing Surrounded by nothing Porque el universo Está compuesto De 99% Of nothing Para que lo sepan So we're nothing How does that feel? Cuando yo te digo Que eres nada ¿Cómo te sientes Cuando te lo digo? ¿Cómo te sientes Cuando te digo Que eres nada? ¿Cómo te sientes? ¿Te molesta? ¿Te molesta? ¿Te molesta? Y si te molesta Hay algo que decirte Bien sencillo No somos especiales Somos nada Empecemos por ahí A construir algo We're nothing We're nothing Si alguien le exhorto A que evalúen Este Esta perspectiva cósmica De que somos nada Right? Para nosotros poder Empezar a crear Una vez saliendo De este parto Que estamos Estamos en el parto Cósmico De la nueva humanidad Si lo quieren ver así Somos nada We're nothing Pero mira lo de la perspectiva Científica cósmica Somos nada En el medio de la nada Un planetito así Está sostenido por nada Una galaxia Que es una galaxia Dentro de billones De galaxias En el universo We're nothing It's nothing Somos una hormiga En un hormiguero De billones De galaxias Imagínate Somos parte De un todo Absolutamente Porque el todo Existen dentro De nosotros Para que el todo Funcione Somos parte del todo Pero para poder verlo Tenemos que primero Decir que somos nada Si no No lo vamos a ver Nunca El ego Se va a meter Y nos va a distorsionar La visión De quienes somos Vamos a ser humildes Soltemos los Soltemos los prejuicios Acerca de nosotros mismos De que quiero ser especial De que yo vine aquí Con una misión Todos vivimos Con una misión Fantástico Let's say we don't Let's say que la misión Que tenemos Es simplemente Reconocer que somos nada Eso debe ser la misión Para todo el mundo No importa que número sea Dejen de Dejen de aguantarse De cosas que no son Dejen de aguantarse De descripciones De De titulos Y labels Para identificar Lo que son Stop that No somos nada Ya El virus Te lo está demostrando No importa De donde eres Ni que eres Ni que número eres Te coge el virus Te mata Chao Chao Ok Punto We're nothing Y desde ahí Es que podemos Al momento que aceptemos Eso radicalmente Es que podemos Empezar a construir Otra cosa diferente Desde una parte Mucho más Terminada De nosotros mismos Y mucho más Conectados Con la Realidad cósmica Que es la que nos une La unifica Y la verdad absoluta Que tiene que ver Con el número Mientras tanto Por eso Cuando ustedes me preguntan ¿Qué es 11 a 11? ¿Qué es 22? ¿22? ¿Qué es 22? Honestamente Con todo el amor del mundo No le voy a contestar A menos que esté inspirada A contestarle Por eso mismo Busquen las respuestas Dentro de ustedes Pregúntense ¿Qué está pasando En mi vida? ¿Qué estoy sucediendo En mi vida? ¿Qué? ¿En dónde estoy parado? ¿Por qué estoy viendo esto? Y las respuestas Se las ha revelado No esperen Que yo se las diga Yo les puedo dar La guía Para el final del día Las respuestas Están en ti Tengo Un minuto Y 58 58 segundos De este live Espero que les haya gustado Es un poquito diferente A lo que yo estoy acostumbrada Pero de verdad que Honestamente Estaba tan Y tan Y tan Inspirada A hablar de este tema Que Y mi hijo está dormido Cuando mi hijo duerme Yo como que pienso mejor Miren Al final del día No les quiero No quiero sonar Un poco No empática No quiero sonar Aunque suene así Es una poquita dosis De realidad De realidad Absoluta Y les digo Lo siguiente Estamos Estamos todos En la misma O sea No se desanimen Porque cuando El hecho de ver Las cosas De una manera Cúmica No significa Que Que no Somos importantes La importancia Viene De donde viene El deseo De ser importante Desde el ego Es porque Es porque Quieres ayudar A un propósito Mayor que tú Exacto No voy a despertar El baby Trust me Entonces Por eso es que Se me ocurren Estas ideas Cuando el niño Está dormido Porque Me da la oportunidad De literalmente Pues no estar Distraída Con mis pensamientos Y eso también Tiene una enseñanza Por eso es que En estos momentos De pausa global Forzada Utilícenlo Para estar en silencio Porque en el silencio Uno escucha Mucho mejor Mucho mejor Entonces Este Ahí los dejo Con esa reflexión Los quiero muchísimo Se los digo De absoluto corazón Porque somos parte Del uno Los amo